Ok, voy a hacer un podcast muy práctico de cómo usar Autotune. Veo que mucha gente no sabe cómo usarlo, o me ha preguntado cómo usarlo. La forma más fácil de entenderlo es, que ni tan fácil, es saber teoría musical, pues es saber de escala, saber de tonos. No me voy a meter de lleno a cómo enseñarles teoría musical. Tengo aquí algunos podcasts que hice hace como 10 años, donde explico un poquito de lo que es teoría musical, lo que es escalas mayores, triadas. Creo que con esto de escalas mayores podrían entender un poquito. Pero para no hacerles el cuento largo, lo voy a hacer de una forma más práctica. Lo primero que debes detectar en tu canción para poder poner un Autotune es saber la escala en la que está esta canción. Y ya puedes poner tu Autotune en la voz, un solo track de voz. No puedes poner Autotune en varias voces. Un grupo de varias voces. No puedes poner el Autotune a todas esas voces. Tiene que ser un Autotune por cada voz. Y poner en el Autotune la escala de la canción. Primero, ¿cómo detectamos la escala de la canción? Ok. Esta, por ejemplo, esta canción que yo acabo de producir es... Es un artista amigo mío, Héctor Stone. Ese corazón, encontrarte fue el destino, y al amarte ya es mi visión. Ok. Esta, como yo la produje, yo sé en qué escala está. De hecho, aquí generalmente cuando hago las producciones siempre... Me dejo guardada en la carpeta de la sesión, los tonos de la canción. Estos son tonos en forma de numerología romana. No los voy a complicar, pero aquí esta es la escala en la que está. Está en Fa. Yo sé, porque al momento de estarla arreglando, la tónica, la escala es la escala de Fa mayor. Pero vamos a ver cómo hacer esto. O sea, ustedes cómo lo van a detectar. Lo van a hacer muy práctico. Métanse a Google y pongan la palabra Key Detection. Busquen esto. Key Detection Online. Y les recomiendo este WIDI Music. Sí, es muy sencillo. Ese, de los que vi, es el que menos, menos te pone, te pone trabas. Por ejemplo, aquí, escojo el archivo. Vamos a escoger. Esa canción es a la medida. Y esperamos a que lo procese. Y aquí nos va a dar varios resultados. Nos va a dar varios resultados. Esta página, lo que me gustó cuando la estuve viendo, es que te da varias posibles claves, varias posibles escalas en las que puede estar la canción. Y, generalmente, la de arriba es la más probable. Y ustedes, eso es lo que van a hacer. Ahorita que nos dé las probabilidades de escalas, ustedes, en su track de voz, abren el Autotune. Yo, por ejemplo, tengo este Autotune que es, yo creo que es del 90, es de los más viejitos. Pero es el que he escuchado que en su modo manual es más natural. No se oye tanto lo artificial de lo que es el Autotune. Hay otra forma de usar el Autotune, que es, como varios lo hacen, es de forma gráfica, como el Melodyne o todos esos Autotunes, que tienes que ir definiendo tú la melodía en tonos. Y eso es muy complicado. Yo les voy a decir la forma para que lo hagan de forma automática y sin ningún problema. Vamos a ver si nos detectó. Ya, ya nos detectó aquí. Por ejemplo, dice, nos da tres, cuatro posibles escalas en las que puede estar. Fa mayor, re menor, do mayor y sol menor. Y, obviamente, vamos a probar con la primera. Yo sé que, yo sé que está en fa, pero ustedes van probando cada una de ellas. Por ejemplo, fa mayor o re menor. Que, realmente, si se ponen a checar los podcasts de teoría de música que hice hace mucho tiempo, son relativas estas dos escalas. No me voy a meter, hasta ahí nomás los voy a decir, no los voy a confundir. Pero, vale, escoge la primera. Vamos a escoger la primera y vamos a irnos a la sesión. Aquí, por ejemplo, ya tengo la clave, que sea fa, escala cromática, o la puedes poner escala mayor de una. Mira, generalmente yo lo uso, depende de su tipo de autotune, yo las pongo aquí. A mí me gusta poner cromático y poner la escala mayor acá. Así ya tengo las opciones de que, a veces, por si acaso, se sale dentro de la melodía, se sale alguna nota, poder tener la opción de quitar esa nota. Vamos a checar. Generalmente, en este autotune, ya ustedes jueguen con el autotune a ver cuáles son las opciones que les da. Se les recomiendo ponerlo primero de lo más exagerado posible, que sería esta opción. Y de aquí, váyanse relajando un poquito, hasta encontrar un punto, a lo mejor, si están produciendo trap, o están produciendo hip hop, les gusta un poquito cargados. Sexto, como es una canción acústica, no es una canción con banda, con batería, con una canción normal, pues lo voy a tratar de dejar lo más natural posible, no más arreglando pequeños detalles. Y ahí ustedes ya van a encontrar con la toma, van a encontrar que su voz va a estar con autotune, controlado, en la escala de la canción, gracias a esta página que nos puede detectar la escala de la canción simplemente con subir la pista. Ustedes suben la pista, les da la escala, se meten al programa, le ponen la escala en la que va a trabajar el autotune, y la escala ya sea mayor o menor, ya depende de su tipo de autotune, ustedes van a saber que van a empezar a elegir la opción de escala mayor o menor. Ahora, ¿qué hacer cuando en un pedacito no está detectando el autotune? Por ejemplo, imaginémonos que aquí estamos... Imaginémonos que donde dice de ese corazón, quisiera que subiera un poquito más, que me llegara mejor a la nota, y para no mover, realmente para no mover al autotune, no tener que moverle aquí para que se llegue mejor a la nota, que esté más afinado en la nota, lo que hago es simplemente, es en la sección donde yo quiero modificar un poquito que llegue más al tono, lo que puedo hacer es aislar ese pedazo, aquí por ejemplo, ustedes, depende de su programa que usen, pero sobre ese pedazo, usan cualquier modificador de tono que tengan, y por ejemplo aquí en el Ableton, me lo pone muy sencillo, con un Transpose, yo puedo hacerlo de este un poquito para arriba, y ahí ya siento que está un poquito más en tono, lo único que hice fue... fue cambiarlo de tono un poquito, subirle un poquito el tono, hay muchas formas de hacerlo, depende del programa, pero yo generalmente me voy al pedacito cuando no siento que está bien afinado, y le subo o le bajo el tono, depende de a dónde lo siento, si le falta que esté un poquito más sostenido, o un poquito más de amor, si no sabes de música, pues nomás juega con esto, o es para arriba, o es para abajo, y donde tú sientas que ya se oye afinada la voz, mínimo vas a saber cuándo está afinada la voz, o encaja en la canción, o lo más práctico, si te quieres, si no te molesta el efecto robótico, lo puedes presionar más hasta su parte, su parte, que sepas que funciona lo más fuerte posible, realmente son dos botones donde vas a trabajar con el autotune, retune es la forma que cambia de un tono a otro, que es rápido, mientras sea rápido va a ser el efecto de ese robot, y choosy y relaxed, no sé para qué es llevar, pero sé que en esta posición se oye más robótico, se ve más como hip hop o trap, o como todos los géneros urbanos, pero ustedes chequen su autotune, chequen cada uno, cada uno es diferente, pero lo importante es eso, encontrar la escala, así ojalá les haya servido, ojalá les ayude, cualquier duda estoy a la orden, y buena tarde.